En el marco del primer encuentro sobre seguridad, justicia y convivencia en la ciudad de Montería, Córdoba, organizado por la Federación Nacional de Departamentos Asocapitales y el Ministerio del Interior, se acordó incluir las propuestas presentadas por los gobernadores y alcaldes del país para fortalecer las reformas, leyes y estrategias que lleven la legalidad y la paz a los territorios. Las proposiciones presentadas por los gobernadores y alcaldes incluyeron la construcción de cárceles, la justicia restaurativa, la profesionalización de la policía, la investigación judicial, la inteligencia, la tecnología, la lucha contra la impunidad, entre otros temas, que serán analizados por el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública. Con el fin de promover un espacio de coordinación y organización para llevar el progreso a los departamentos a través de los pactos territoriales, se realizó una reunión liderada por la consejera para las regiones, Ana María Palau. A la reunión asistieron la directora del DNP, Alejandra Botero, el presidente de la FND, Nicolás García, el director de la FND, Didier Tavera y los gobernadores de Córdoba y Sucre. El director de la FND, Didier Tavera, hizo un llamado a avanzar junto con el DNP y los departamentos en la viabilidad de los pactos territoriales, estableciendo plazos e iniciando su ejecución. La Federación Nacional de Departamentos, junto con la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, otorgaron un reconocimiento a los participantes del curso de crianza amorosa y juego, resaltando la transformación en promover una nueva cultura de crianza basada en el respeto y los límites con amor. En ese curso virtual, realizado para reducir los casos de violencia contra los niños en Colombia, se certificaron 1.216 personas. El Gobierno Nacional, junto con la Federación Nacional de Departamentos, socializó los alcances de la Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes, un paquete de alineamientos para que municipios, ciudades y departamentos inviertan en proyectos de infraestructura para reducir las condiciones de riesgo y variabilidad climática en sus territorios. Con eso se espera proteger la vida y la integridad de cerca de 16 millones de colombianos que viven en zonas de alto riesgo sísmico y garantizar condiciones de seguridad a cerca de 6,7 millones de personas vulnerables y expuestas a inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales.